Más de 100 kilómetros de impresionantes paisajes naturales, pero también de vías envejecidas y en mal estado separan a Santiago de Cuba de Granma, atravesando el municipio Guamá. Es esta una carretera incómoda, de despeñaderos y puentes jorobados, que despierta ansiedades, que no oculta los ademanes angustiados de los viajeros, que trastoca la delicia de un horizonte de mar y que estropea las espaldas del enfermo cuando busca alivio en un hospital de la urbe. Durante más de 5 años, José Manuel Amit, un paciente nefrótico de 50 años de edad, tuvo que viajar cada semana más de 75 kilómetros para procurarle hemodiálisis en la ciudad de Santiago. Sin embargo, ni él ni una decena de enfermos del municipio Guamá tendrán que someterse a tan larga travesía. En el Hospital Giraldo Ponte Fonseca, del poblado Chibirico, una moderna sala de hemodiálisis ya cubre las atenciones de los lugareños con falla renal o con hepatitis C. Pasaba un poco de trabajo por la carretera mala, todo el voy a ir. Pero bueno, ya al ser la modalidad de hemodiálisis aquí nos sentimos mejor, todo mejor, mejor la atención, más cerca. Vaya, lo mejor que ha podido ocurrir con mi enfermedad, que ya no estamos viajando a Santiago, la carretera mala, el tropeo por los baches, malas condiciones en los viajes, ya que ya me siento mucho mejor, más descanso. Es mejor en todo sentido, aspecto de la enfermedad. Se cuenta aquí con personal calificado, confort y sobre todo con los insumos necesarios para que 28 servicios de salud no se detengan en este centro. Lo beneficia es porque ese es el tratamiento de ellos definitivo, un tratamiento ya definitivo para su vida, que es lo que va a mantenerlo hasta que llegue un trasplante, por ejemplo, a un paciente que esté ahí. Servicio que les contenta la vida a estos enfermos, que ya no tendrán que buscar un riñón artificial en la ciudad héroe, viajando por una geografía abrupta de puentes y viales maltrechos. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión.